Hola, es 4 de enero 2012, desde Antártica, un mensaje del equipo de jóvenes líderes mexicanos en la Antártica. Hola, ¿qué tal? Soy Néstor. Bueno, mire, los quiero mucho y espero que me vayan unos sacos de los gelas, una huella de horchata y planta y cebolla. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana López y estamos muy bien. En Antártica les aviso que nos preocupen y que no hablen un cacho de los... Hola, mamá. Hola, familia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Salud. No se preocupen, estamos bien aquí. Hemos dicho a mi madre que no conocemos a los lobos marinos, los cumbinos y nos estamos pasándonos bien, se preocupen y espero el resultado. Gracias a todos por el apoyo, patrocinadores, gobierno, instituciones y sociedad en general. Muchas gracias. Todos bien. Vamos de acuerdo a el contrario. Hemos ya alcanzado la cumbre en el domo, hemos visitado Loda y mañana estaremos visitando la base científica uruguaya. Gracias y un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Gracias.